¿Puedes hacer el chat? Dos. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? En mi caso empezó a los 15 años que descubrí la potencia del cine y lo que el cine ofrece, y sin darme cuenta me empecé a obsesionar hasta que lo consideré una posibilidad de profesión, una posible profesión, parecía muy improbable y poco a poco se convirtió en mi manera de relacionarme con el mundo. Y pues ahora es imposible separar mi trabajo de lo personal y pues toda... entiendo el mundo a través de hacer cine. Bueno, yo quería preguntarle por Memory, la relación y el vínculo que se establece entre los personajes protagonistas, pese a la oposición de todo su entorno. Y quería saber, como este es un tema que suele aparecer en sus películas, quería saber si es un tema importante para usted, también el concepto de la libertad personal a la hora de tomar decisiones, pese a lo que puedan opinar la gente de alrededor, incluso sentirse atacados personalmente en una decisión que no les corresponde a ellos. Me interesan siempre los personajes rotos, no soporto en la vida a la gente que pretende ser perfecta o que sabe qué quiere y por qué lo quiere y que tiene clara cuál es su meta y su agenda y no soporto a esa gente. Me interesa más la gente sensible, rota, vulnerable, porque me parece más auténtico y ese es el caso de casi todos los que estamos abiertos a la vida, que te da siempre, te revuelca como el mar y te saca, rara vez sales bien parado, pero esa es la única manera de vivir de manera auténtica. Me interesan estos personajes rotos a los que la sociedad y sus familias intentando protegerlos les dicen no arriesgues más, no busques más y sobre todo me parece muy triste que si lo acataran, mucha gente lo hace y el miedo es lo que guía las decisiones de casi todo mundo y hay algo muy positivo en esta película y en otras mías también. Siempre estoy en desacuerdo cuando la gente no ve, ni siquiera me gusta hablar en términos de positivo y negativo, pero mis personajes siempre luchan por lo que necesitan y en este caso lo encuentran, puede ser efímero, pero así es la vida también. No quiero echar a perder para quien no ha visto la película a qué me refiero con efímero en este caso, pero es una historia muy improbable y se da solo porque los personajes se permiten, se da esa libertad, hablabas de libertad. Y la libertad es algo por lo que tenemos que pelear todo el tiempo, que debería ser algo natural, que deberíamos gozar sin que fuera una batalla, pero esa es la batalla diaria. Y bueno, me halaga que veo que entiendes a profundidad las posibilidades que las películas que he hecho plantean. ¿Es Tim Roth el culpable, bueno, el culpable entre comillas, que hagas cine en Estados Unidos? Sí, completamente. Yo no tenía la ambición. Vale, ¿cómo se produce este encuentro y cómo surge? Porque tus películas ya estén rodadas en Estados Unidos o México, no hay diferencia. Y esto para mí es un logro tuyo. Eso creo que es lo más complicado. Cuando Tim Roth descubrió después de Lucien Khan en 2012 como presidente del jurado, dio una cierta mirada, se volvió loco con la película. Le gustó mucho. Y después de la ceremonia de premiación, estábamos tomando unas copas, unos whiskeys, y me preguntó qué película vas a hacer ahora. Le conté la historia de una enfermera en México basado en la enfermera que se llama Beatriz, que atendió a mi abuela en sus últimos seis meses de vida. Me conmovió mucho lo que esta enfermera hizo con mi abuela. Y ya tenía la actriz incluso. Y pues claro, iba a hacer una película de un perfil más discreto, una enfermera en México. Y listo. Y Tim me sorprendió cuando dijo, cámbialo, hazlo un nombre y yo lo interpreto. Y mi primera reacción fue, no, ¿cómo crees? Es para una mujer. Pero yo le había platicado que el personaje después de Lucien en principio era para un niño y lo reescribí para Tessa. Y bueno, la historia corta es que me insistió un poco y además me sedujo la idea de inmediato de trabajar con Tim. Pero pensé, ¿puede Tim interpretar a un enfermero? Y se enojó mucho cuando se lo pregunté porque, digo, puedo hacer cualquier cosa, soy un buen actor. Y luego me planteé, ¿puedo producir, ser el productor de la película en Los Ángeles? Porque decidí que ahí rodaría, o bueno, en Estados Unidos, en cualquier lugar. Y salir bien librado, hacer una película completamente mía, ser el productor principal siempre es mi regla. Para que no tenga que la película desviarse o obedecer a intereses de nadie. Y sobre todo a nivel tono, pero fue fácil porque Tim quería entrar en mi mundo. En el mundo que descubrieron después de Lucía. Lo mismo que Jessica, quería ser exactamente, quería estar al servicio de mi visión y de mi manera de hacer las cosas. Y así fue, con Jessica tampoco tuve ningún conflicto. Y yo no los veo como estrellas de cine, los veo como actores y colaboradores y personas que se vuelven amigos muy cercanos. Entonces, sí, yo no tenía esa ambición y sigo sin tener la ambición de escalar en Hollywood. O una cosa así que hasta vergüenza decirlo porque suena ridículo. Sin embargo, esa es la ambición de casi todos los directores de cine. Bueno, mi pregunta era precisamente sobre Jessica Chastain y su colaboración en Memory, que es una película también rodada en Nueva York. Quería saber cómo fue el trabajo con ella y tengo entendido que también participa en su próximo proyecto. Quería saber si nos puede explicar algo más de Tim's. No, lo que pasa es que hasta que termino una película, y eso quiere decir hasta que la edición se cierra por completo, no entiendo del todo qué película hice. Hasta que la veo con el público en la Premiere. Y la película puede cambiar todavía y bueno, también yo evito siempre ver trailers y todo eso porque me gusta sorprenderme cuando voy al cine. Lo que se sabe es que es Jessica e Isaac Hernández, que es un bailarín mexicano considerado por muchos el mejor del mundo en ballet clásico. Y obviamente la película tiene ballet, entonces pues es algo diferente a lo que he hecho. Y con Jessica fue fácil trabajar, similar a la experiencia con Tim. Es gente de un nivel tan alto y demandante que si uno es igual de serio que ellos y si uno no juega con estrategias, si todo es frontal y abierto y con respeto y siempre anteponemos sin esfuerzo los intereses personales para que sea la película lo que gana, la que gana, es fácil trabajar. Y cada vez nos volvemos más cercanos Jessica y yo y Peter también desde que empezó el rodaje porque vamos bajando más la posible guardia que tal vez había cuando no nos conocíamos. Y cuando vas comprobando que puedes confiar en la persona, hay una entrega total. Y los dos Jessica y yo cumplimos todo lo que en el primer encuentro yo le expliqué cómo trabajaba y ella me dijo que sí a todo y todo se respetó. Y ella siempre cumple con su palabra. Es una gran persona, más allá de lo excelente actriz. Yo como ella te va a preguntar también sobre Eapscape, la forma y tal, te dejo que se lo preguntes. Yo quiero preguntarte sobre el montaje porque tú eres comontador de tus películas, siempre usas a otra persona. ¿Cómo te la planteas? Porque Memory sigue una línea de tu cine, es la película, es el tiempo que tiene que tener, cada espacio, o sea, la duración de los planos está muy medido. Hay como un proceso muy exhaustivo de cuánto tiene que durar, la distancia de la cámara, dónde hay que cortar. Sí, hay gente que no entiende en absoluto el proceso de edición y piensa que porque monto planos, secuencia uno tras otro, no hay un trabajo de edición y es justo lo contrario. Es bien difícil editar porque no hay, no modificamos la escena porque no hay ángulos por lo general. Entonces solo cambia el orden y la duración, como bien dices, pero ahí está todo. Y hay un ejercicio justo de precisión en donde mi mayor miedo siempre es aburrir. Nunca debe caer la tensión dramática. Sin embargo, me gusta lograr esto sin echar mano de los artificios típicos como la música que te dicta lo que debes estar pensando y sintiendo, que para mí cuando se usa de esa manera me aleja más de lo que me acerca como espectador cuando veo una película. Entonces no echo mano de esos recursos típicos. Trato de que todas las decisiones que tomo filmando tengan una razón de ser. No muevo la cámara si no tiene un objetivo y etcétera. Soy montador de las películas porque creo que la película se hace cuatro veces. Una cuando la imaginas, otra cuando la escribes. Hay gente que no hace una diferencia entre esas dos partes del proceso, pero sí, sí son muy distintas. Uno puede cargar con la película por dos, tres, cuatro años en la cabeza y cuando cuaja la idea te sientas y la escribes. Y cuando la escribes la entiendes nuevamente. Cuando la filmas la vuelves a escribir con la cámara y cuando la editas vuelve a cambiar por completo. Entonces no podría perderme del proceso de edición. Y disfruto mucho de cada una de las etapas y las padezco también mucho. Como participo en todas las etapas, me gusta tener aliados fuertes, colaboraciones intensas. Y ese es el caso con Yves Cape, el fotógrafo. A veces raya en la codirección, la colaboración. O a veces dejo que el actor me diga cómo vamos a rodar una escena. Y no tengo necesidad de que todo mundo vea que como director lo tenía todo muy claro. De antemano confieso que no lo tengo todo muy claro. Pero como lo escribí y además lo escribí solo y viene de una idea mía. Al final las respuestas, al final, final solo las tengo yo. Entonces dejo que el fotógrafo, los actores y el resto del equipo me presenten siempre alternativas y posibilidades. Además, el fotógrafo, claro, que es el colaborador más importante porque el cine se escribe con la cámara. Y nos entendemos ya casi sin hablar. Hemos filmado seis, siete películas juntos y pues es un gran artista. Y a veces dicto lo que hay que hacer en algunas ocasiones. O sea, no hay reglas para cómo trabajamos. Pero por lo general dejo que los actores interpreten la escena como se la imaginan. No hay ensayos. Está el equipo técnico afuera y yo solo con los actores veo cómo interpretan la escena. Y curiosamente siempre es exactamente lo que está escrito, pero lo hacen de una manera completamente diferente a lo que imagino porque soy respetuoso y en el guión no pongo todos los trazos. Les doy mucho espacio. Tampoco han hablado entre ellos, entre los actores. Entonces se sorprenden en cómo cada uno ve la escena. Y cuando ve algo interesante y que se siente real, le invito al fotógrafo y encontramos cómo filmarlo. Esa es por la general la dinámica. También en sus películas aparece muy frecuentemente el tema de la enfermedad, ya sea de sus distintas variantes de física y mental también. ¿Es un tema que también le interesa? Me interesa la fragilidad humana, los vulnerables que somos. Y bueno, por supuesto que la enfermedad y el equilibrio mental lo son todo. La salud, como siempre dicen la gente mayor, la salud es todo. Y los jóvenes rara vez lo valoran porque lo dan por hecho, por sentado. Pero me interesa la fragilidad humana. Y creo que el cine debe siempre ser entretenimiento, pero representar otras cosas al mismo tiempo. Y es también un espejo en donde nos vemos. Y ver todos esos defectos es interesante. La película, el primer sitio donde se ve es en Toronto, ¿no? En Venecia. En Venecia. ¿Y qué tal en Venecia? Bueno, es un festival muy importante. Y en eso no te puedes quejar. No. Van a sitios muy gordos. Sí, sí. Siempre he tenido suerte desde que mi ópera prima fue a Cannes. Y en Cannes he repetido muchas veces. En Venecia también en la competencia y con premios incluso. Entonces me siento muy afortunado. Y esta vez Peter se llevó el premio a Mejor Actor. Es un actor muy merecido, un actor que nunca ha tenido el reconocimiento que merece ni las oportunidades. Entonces, pues ahí está clarísimo que cuando se le da un buen papel, Peter es el mejor actor del mundo. ¿Y el público? ¿Qué pregunta? El público conectó emocionalmente con la película. También por las ideas, pero conectó mucho en lo emocional y para mí eso siempre es lo más importante. Creo que una película es mejor cuando va al estómago. No solo a la mente y no al corazón, como muchas veces se dice, pero al estómago. Y ha sido muy satisfactorio ver cómo la gente conecta con Memory. Yo quería saber qué tineastas del panorama actual le interesan. Del panorama actual me gusta mucho Martin McDonough, se llama, ¿verdad? Siempre pronunció su nombre, pero él me gusta mucho. Pavel Pavlikovsky. Laszlo Nemes, aunque se ha tomado su tiempo, pero me parece un director importante. Y bueno, ya los directores, Pavel tampoco es tan joven, pero me gustan estos americanos como los Cohen y demás. De México me gusta mucho Amat Escalante. Lorenzo Vigas, que es colega también. Seguro al rato voy a decir, ¿cómo se me olvidó mencionar a tal? Me gusta Pedro Costa, aunque le he perdido un poco la pista últimamente. ¿Qué es lo más difícil de producir una película como Memory, de hacer, por ejemplo, una película en México? ¿Cuál es la diferencia más? Es igual. No, he tenido ya la... ¿El Star System no molesta un poco? No. ¿Las normas que haya por allí? Las reglas de los sindicatos, pero no tiene que ver con los actores. Tiene que ver con el sindicato de actores y el sindicato de técnicos. Hay que pelear más por la libertad ahí y no caer en lo cuadradas que pueden ser todas esas reglas. Pero si tienes de tu lado al equipo técnico y a los actores y todos están participando en la película por las razones correctas, no suele ser difícil. Lo difícil es que quede bien, pero esa ya es una batalla personal. Qué bueno, gracias. Bueno, yo te hago una más. Yo quiero que me recomiendes qué película has visto últimamente y te haya encantado y me dirías que la harías hecho. Veo mucho cine... No te refieres a nuevas. O antiguas. Antiguas. Me puse a ver mucho cine negro japonés y encontré cosas muy interesantes. El Terror Rabioso, por ejemplo. Esa es la de Kurosawa, sí. El Ángel Ebrio, ¿no? Sí, sí, las de Kurosawa, pero encontré otras también muy buenas y no me acuerdo de los nombres. De Masahiro Shinada, ¿no? Sí, 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 sí. El apartado de cine negro japonés. Pero hablando de algo reciente y que no tiene nada que ver con cine negro, la película que Ben Benders rodó en Japón me gustó mucho. Perfecto. Sí. Pues nada, un placer. Muchas gracias por la película, por esta entrevista. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto platicar con ustedes.